Música El personal de seguridad del Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá se caracteriza por portar un uniforme rojo con negro y se encuentra ubicado en diferentes puntos de la institución, con el fin de realizar un control del ingreso y la salida de los pacientes, orientar a los visitantes sobre la ubicación de los servicios, brindar seguridad en las instalaciones y dar apoyo en brigadas de emergencia. Usted los podrá encontrar en los siguientes servicios. Recepciones hospitalización Cuenta con cinco personas que cumplen funciones de control de ingreso y salida de pacientes y visitantes, control de acompañantes de habitación, seguridad de personas y de activos, control de ingreso de alimentos, apoyo en brigadas de emergencia. Sala de partos Una persona Funciones Control de ingreso y salida de pacientes de sala de partos Control ingreso y salida de visitantes a unidad quirúrgica Salas de cirugía Recuperación Control y seguridad en sala de espera de neonatos Apoyo en brigadas de emergencia Cirugía ambulatoria Una persona Funciones Control de ingreso y salida de pacientes a CX ambulatoria y ortopedia Control ingreso y salida de activos Seguridad de personas Apoyo en brigadas de emergencia Arango Tavera Una persona Funciones Punto de información y orientación a usuarios Seguridad de instalaciones y personas Apoyo en brigadas de emergencia Urgencias pediátricas Una persona Funciones Control de ingreso y salida de pacientes y visitantes Control ingreso de alimentos Control ingreso y salida de elementos y activos Apoyo en brigadas de emergencia Pasillo infraestructura Una persona Funciones Control ingreso y salida de personal de proveedores y contratistas Control salida y verificación de carros de lavandería Seguridad de instalaciones Medicina nuclear Una persona Funciones Control ingreso y salida de pacientes de consulta externa Ingreso y salida de pacientes Urgencias Triage 3 Seguridad de instalaciones Resultos